Música Metimos primeras sin mirar atrás, salí del conflicto oyentando a la paz Llamadas perdidas en el historial, mil frases y tal, miradas al mar Persiguiendo líneas aurora boreal, rezando por ti a través de un cristal Cadena perpetua, tu estela fugaz, persiguiendo sueños que no llegarán Si saltas voy detrás, no hay luz por la ciudad Buscándonos el fan, sin tiempo para hablar Perdido en mi sitio, sigo sin rumbo fijo Viviendo por su olvido, siento si lo hice mal Olvida tus traumas y quédate, hasta que el mundo nos vea arder Hoy mola mi cora, con bombas notorias hasta que la gloria nos vea nacer Atrapo mi fobia con OCB, cogí mis recuerdos y los borré Sin causa y efecto se fue ese tren, pensando volverme quedé sin él Coltantes llorando like Jesus Peace, guardando la plata en el botiquín Cogí la maleta, cerrando esa puerta, jurando que no la volvería a abrir Pero como siempre la volví a abrir y solté la maleta pensando si Valía la pena cargar con la deuda de todos los fallos que cometí Maldigo a la suerte por verte ir, escribiendo frases solo pa' ti Bañaste de oro mi mundo gris y perdí la noción de mi tiempo al fin Mi droga más fuerte era su perfume, divisando claros en contrenubes Tentando a la suerte pa' ver qué ocurre, mataba por verte y muero por ti No hay nadie aquí arriba que me regule, pensando en dejarlo pillar el sure Joven demonio cargando cruces, no quiere el podio, solo salir Mueren corriendo luces azules, niños son santos en ciertos clubes Buscando el salto, sin un recuerdo, que le dé algo para vivir Si quieres eso ves no lo dudes, ojeras marcadas de cara el lunes Rosas y espinas en ataúdes, cadenas de plata brillando al fin Saben de rangos, no de costumbres, visión completa dentro del túnel Freno de mano en todos los cruces, llegan algunos subiendo al ring 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 Párate y dime si ves la luz o apaga mi menta en punto Y prepárate para verte a merced de lo que a solas busco Llámame si no estás a gusto y salgo del juicio buscando el indulto Que quiebre el mundo, pero no el rumbo que nos produjo llegar a este punto Si saltas voy detrás, no hay luz por la ciudad Buscándonos el pan, sin tiempo para hablar Perdido en mi sitio, sigo sin rumbo fijo Viviendo por su olvido, siento si lo hice mal Si saltas voy detrás, no hay luz por la ciudad Buscándonos el pan, sin tiempo para hablar Perdido en mi sitio, sigo sin rumbo fijo Viviendo por su olvido, siento si lo hice mal Achaca tus penas mirando al alba, patrona del mar que nunca fue santa Olvido mis miedos al ver su estampa, reguárdate un hombre y salvate el alma Diviso las metas sin dejar marcas, escupo al abismo pa' ver qué pasa No hay plato en tu mesa pero si glasa, fumando en la calle no arreglas nada Espera el silencio y juega tus cartas, santificado por toda la plaza Observa llorando por la ventana, ojito rojo, verde esperanza Causando respeto por toda la grada, vive en el hoy perdiendo el mañana Nada de rodeo, las cosas claras, chitón en el ruedo, humo en la cara Asfalto ardiendo, goma quemada, perdimos la fe sin paloma blanca Sin nada que hacer pero hasta las tantas, fumando de eso que tanto sana Corre, corre, aguanta, aguanta, escuchando tiros que no son de armas Si toca la cima guarda la espalda, no vaya a ser que jodan tu marca Llegan algunos subiendo al ring 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 Si saltas voy detrás, llegan algunos subiendo al ring No hay luz por la ciudad, llegan algunos subiendo al ring Buscándonos el pan, llegan algunos subiendo al ring Sin tiempo para hablar, llegan algunos subiendo al ring